Hola mi gente linda, hola hola, bienvenidos a mi canal un domingo más juntitos A pedido de todos ustedes, yo me encuentro aquí en el atelier de Maribel Porque se está acercando el fin de año y hay muchas fiestas Hoy vamos a ver vestidos de gala Pero antes, quiero hacer una pregunta para todos ustedes ¿Ya están suscritos a mi canal? No, ¿qué esperan? Tienen que dar un clic en el botoncito rojo que está aquí abajo Ahora para ser los primeros en ver mis nuevos videos Un clic en la campanita y ya está ¡Listo! Ahora sí, vamos a empezar Hay muchas opciones Bueno, aquí hay los blancos Porque de repente si te vas a casar es una buena opción para ti Pero bueno, por ahora no queremos este Hay dorados, mira, color nude El color nude está muy de moda Colores pasteles Por ahí están unos más coloridos también Mira, acá hasta naranja, verde, azul Y hay uno acá que la verdad me llama muchísimo la atención Este rojo Vamos a empezar Ahora sí, voy a probar El rojo es uno de mis colores favoritos Nunca sale de moda Y este está lindísimo Para la promoción del colegio De repente para ir a un coquetel Está súper bien Es una buena opción para ti Este vestido es de la última colección de Maribel Y es lindo Mira, es transparente acá Tiene bordaditos Queda súper elegante Súper entallado en el cuerpo Mira, mira la parte de atrás Está bien lindo Y viene también con la colita, ¿no? Ay, muy, muy elegante Este es un vestido vino Una buena opción para ir a una promoción Una graduación Y hasta una fiesta Vas a arrasar con todo con este vestido La verdad me encanta también Lindo Mira, tiene una piedrería hermosa Ahí está la espalda Todos los detalles Estoy enamorada Me encanta Ahora, para verte como toda una princesa Te recomiendo este Para tus 15 años Está perfecto Mira Ay, el tour es lindo Todos los detalles Aquí atrás Bueno, una princesa sexy también Porque a la vez es súper sexy Todas tenemos un vestido new Porque va para toda la ocasión Te va a servir para un montón de fiestas Mira atrás Tiene una cintita acá en la cintura Súper delicado Like Bueno, y si te gustó el video Dale like Compártelo Porque eso es muy importante para mí Y también dejes sus comentarios acá Porque quiero saber Qué tipo de fiesta van a ir Qué vestido les gusta Mis redes sociales están acá Para que puedan seguirme en mi día a día Y bueno chicos Yo dejaré toda la información acá Del atelier Para que ustedes puedan ir A ver el vestido que más les gusta De repente Ay, me encantó el vestido que se puso Paloma De repente me gustó el rojo Bueno, pueden ir ahí Y pedir su vestido Ok chicos Les mando un besote Y hasta la próxima El domingo con mucho más Los quiero mucho Chao Listo ¡Gracias! ¡Gracias!